Ya Llego Yo Llego Yo Y ahí vamos a ver Y ahí vamos a ver Vamos a ver cómo es gozar Cómo es gozar Es gozar con el bebé Con el bebé Y el bebé africano es Mírala Mírala qué linda es Linda es Linda es y se le ve Se le ve Se le ve yo no sé qué No sé qué No sé qué tiene Maite Y ahí llego yo Llego yo Y ahí vamos a ver Y ahí vamos a ver Vamos a ver cómo es gozar Cómo es gozar Es gozar con el bebé Con el bebé El bebé africano es Mírala Mírala qué linda es Linda es Linda es y se le ve Se le ve Se le ve yo no sé qué No sé qué No sé qué tiene Maite Y ahí llego yo Y ahí vamos a ver Cómo es gozar Con el bebé No me pregunten Cuando me voy Si a mí me sigue gustando Por donde soy Que me perdonen Si yo me quejo Pero me gusta más Como la canta lejos Soy pacífico Soy caribe Y en Santa Marta Juego fútbol con el clima Quiero gritarlo Lo voy a hacer Viva Palenque Viva Pambele Ahí llego yo Llego yo Y ahí vamos a ver Y ahí vamos a ver Vamos a ver Cómo es gozar Cómo es gozar Es gozar con el bebé Con el bebé El bebé africano Es mirala Y ahí llego yo Y ahí vamos a ver Cómo es gozar Cómo es gozar Con el bebé